Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar Platícame en a que Selim ya va a realizar Con invitados que su vida nos van a cortar Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar Ven súbete y vámonos, ajalo 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 con selim lópez hola qué tal muy buenas bienvenidos a salón les saluda selim lópez estamos preparados y listos para un programa más hoy tengo el agrado de poder conversar con un amigo lo conozco desde hace mucho tiempo sé que es un luchador sé que es una persona que siempre está buscando mejorar en lo que hace seguir aprendiendo y nunca se cansa de estudiar nunca se cansa de trabajar eso le admiro hoy hablo con el colega wilfredo ceguera él es bueno un periodista que está trabajando arduamente tiene diferentes programas tiene diferentes proyectos trabaja en la universidad está se está sacando su licenciatura en derecho tiene varias maestrías trabaja para el colegio de periodistas de honduras tiene un puesto en el colegio de periodistas de honduras y es alguien que no se cansa de trabajar y hoy vamos a conocer su historia de vida así es que le pido que después de esta pausa se quede conmigo y pueda conocer la historia de vida de wilfredo ceguera sigue a selim lópez en sus redes sociales en facebook como extra selim lópez twitter como arroba extra selim y busca en youtube el canal extra selim lópez gatica donde podrá repetir todas las entrevistas que no has visto a jalón con selim lópez alero mío como está wilfredo ceguera un verdadero placer para mí poder tenerte hoy en en ajalón lo habíamos pactado desde antes de el jalón internacional en guasito y lo prometido es deuda yo cumplo a mí me gusta tener una agenda y cumplirle a mis invitados y más que a mis invitados a mis amigos vos tenemos tanto tiempo de conocernos sí y agradezco que haga un espacio en tu agenda agradezco que estés aquí hoy que me permitas conocer tu historia de vida analizarla de diferentes puntos de vista de diferentes aspectos y gracias por estar conmigo will gracias selim gracias un saludo a toda la nación a través de la fuerza de la visión de choluzat sur selim ha sido mi amigo por tantos años ahorita cuando me recogiste es antes de iniciar este programa estábamos contando que realmente hace como más de 20 años nos conocemos ya hace más de 20 años y hemos trabajado juntos en diferentes proyectos de televisión desde que éramos casi unos infantes yo te decía amigo selim que tú pues naciste en medio de esta del mundo de la televisión y qué gusto verte triunfar que brasa verte resplandecer ser uno de los periodistas que que realmente se ha destacado aquí en esta nación muchas gracias will tengo que arrancar como con todos mis invitados la primera pregunta que le hago es donde tiene el ombligo enterrado mi ombligo pues está aquí en tebus y galpa porque en tebus y galpa hijo de hijo de doña ángela mairena y de don wilfredo seguera dos hondureños entregados a la nación entregados a cristo que es tú sabes que desde hace muchos años ellos son cristianos y entregados a su familia cuando yo digo entregado a su familia quiero decir que estos dos viejitos dieron el todo por el todo por mi vida por la vida de mi hermana también mariela o bando mairena que es una un gran pilar en nuestra familia y estos dos señores me han convertido gracias al a nuestro padre celestial en lo que hoy soy verdad hoy por hoy y en las en los frutos que estoy cosechando en este momento yo tengo una anécdota tu papá me daba a mí la escuela dominical bueno íbamos asistíamos en esa cristiana vida abundante sí y en ese proceso de formación que espiritual que mis papás quisieron que yo tuviera desde muy temprana edad la iglesia vida abundante tenía los domingos en la escuela dominical para los hipotes y tu papá me dio me dio clases a mí de la escuela dominical y siempre lo recuerdo incluso yo tuve un problema es una anécdota que se encuentro si tuve un problema con un quiste acá y me tenían que operar y él el oro por mí yo me acuerdo de eso el oro por mí antes de todo el procedimiento y es algo que siempre lo recuerdo si yo sé yo yo estoy muy agradecido salir con mis padres porque estar cosechando tantos frutos ahora y yo ver a dar un vistazo hacia atrás yo digo pucha yo gracias a dios estoy donde estoy número uno por dios y número dos por estos dos señores que que dieron la vida pues hoy están ya en casa tranquilos descansando mi papá ya retirado de todo trabajo con mi madre en la casa criando sus bisnietos son felices criando a sus bisnietos a sebastián a jairito y a nit y a una preciosa bebé que no tienes idea se llama julieta marí es una preciosa bebé que ha venido a la última bisnieta de mis padres y están felices en casa en casa pues al lado de esta hermosa familia claro claro que bien ok will siempre este salón es un salón físico pero también es un recorrido por tu línea de tiempo tu historia de vida como fue tu niñez pues fíjate ese link que yo me crié como al igual que muchos hondureños en medio de una familia luchadora en medio de una familia que no tenía los recursos económicos para ponerme a mí o matricular me en las escuelas de aquel entonces que eran líderes verdad y que se hacían destacar por su fineza por la exclusividad de la sociedad de aquel entonces pero si mi padre y mi madre escogieron muy buena educación pública en un inicio y después educación privada cuando mi padre ya tuvo un poco más de de ingresos verdad de finanzas me mejoró las finanzas de la familia y gracias a dios pues yo pasé una educación primaria y secundaria muy fortalecida en valores es muy fortalecida en educación que me preparara para lanzarme obviamente al mundo de educación superior y ingresar obviamente a la universidad yo decía en mi antesala porque siempre tengo una introducción sin que yo siempre que recuerda wilfredo solo estudiando pasa este man solo estudiando pasa y ahorita pues está estudiando sacando otra carrera sacando derechos leyes y siempre estás estudiando tener maestrías tienes tantas cosas digo yo será que te gusta estudiar es una pasión de verdad que es como a mí me gusta siempre vestir bien pues a veces él y me gusta decir bien y me gustan los zapatos y eso ya se trae una pasión así digo yo que es mi pasión por el estudio cada vez que yo es saco curso una nueva especialidad una maestría una nueva carrera me doy cuenta que como periodista que como comunicador social tengo mucha información que procesar y mucho conocimiento más que adquirir y eso me hace esforzarme más y aprender más cada día pero terminó el colegio y baja la autónoma estudiar que cuál es tu primera carrera si saliendo del colegio estudié en un colegio ya privado los últimos años de mi educación secundaria en un colegio privado en el centro de la ciudad me forjó mucho me quito el miedo fíjate se leen me quito el medio y era muy penoso era muy introvertido pero me lanzó a hacer un buen estudiante en ese momento a destacarme dentro de mis compañeros que quiere salir sí claro a sobresalir y eso me ayudó para escoger mi primer estudio de grado en universidad nacional autónoma de honduras yo soy puma 100% al igual que las otras universidades en que estado pero en mi primera carrera fue la licenciatura en periodismo desde que yo llegué a ese link a esa carrera era como pez en el agua de verdad porque mira había periodistas en tu familia fíjate que no hasta el momento que yo decido estudiar periodismo soy el primero yo soy el primero en la en la en toda la línea de familia tanto de la línea de mi madre a la línea de mi padre toda la familia no había ningún periodista yo soy el primero ahora hoy por hoy ya tengo yo como unos 45 primos que son periodistas que están trabajando los diferentes medios de comunicación y en agencias de publicidad pero yo soy el primero que decimos por rompe brecha y soy servir de ejemplo para el resto de la familia correcto mira selín una cosa importante que yo pasé y que muchos jóvenes también están pasando hoy por hoy en el primer semestre que en ese entonces eran semestres en la universidad nacional pero pero vos entrás ya año yo entro en el año 99 en el 98 me gradué del colegio en el 99 empiezo ingreso a la autónoma el primer semestre yo ingreso estudiando ingeniería industrial porque ese niño decía yo yo tengo que sacar a mis padres de lo que están viviendo tengo que ayudar en la casa aporta 30 segundos porque el espejo ahí ya lo tenía arreglado es que cuando cuando arranque lo hice para atrás y yo sin ante toda la seguridad de mis invitados ahí volviendo ya correcto entonces vos tenías la idea de sacar a tus padres adelante y querías que una ingeniería era lo más ideal para hacer billetes pues es correcto es correcto yo dije yo tengo que estudiar pues una carrera que realmente de ingresos muy buenos para poder yo ayudar y aportar a mi familia pero en ese trimestre en este semestre es el in déjame contarte que hubieron clases que no llevan conmigo definitivamente no iban conmigo me sentí un poco colectado y había una clase de 111 y siento a las matemáticas en ese momento yo no entendía ahora pues estudiando mi doctorado de economía vuelvo a la matemática y realmente veo que me que me gustan que me apasiona en la finanza y en ese momento yo decía no esto no va conmigo me frustré tomé ayuda de siempre de la universidad autónoma en su dirección de vida estudiantil claro aplique para un examen vocacional para descubrir para que yo estaba hecho y ahí me salía que yo estaba inclinado casi al 98 por ciento por carreras de índole social yo podía estudiar sociología podía estudiar derecho podía estudiar periodismo cuando me dijeron periodismo se me alumbró un foco en el corazón y yo dije esto es consulte con mis padres me dice dale viento entra adelante te vamos a apoyar y desde que yo ingresé en el segundo semestre de la universidad llevando y cursando clases seis clases en el en el periodo largo cuatro clases en el corto seis clases y así va yo avanzando yo dije estoy estoy en lo que es mío estoy en lo que me hace feliz estoy en lo que realmente yo voy a considerarme un profesional de éxito porque yo realmente me sentía muy bien claro quiénes fueron todos tus maestros los recortes recuerdo muy bien si a marlene perdón o explorar el perdón no es extraordinaria me marcó mi vida con la clase de titulación y formato que me dio realmente yo pude valorar la nota periodística una anécdota ella me dio clases a mí sí y la primera vez que luego contara en ajalón si viene marlene y nos dejó una tarea y en ese entonces empezaba ya todo a tecnificar si a utilizar el internet para mandar tareas y todo esto empezaba todo eso y entonces dice bueno ahora en la tarde me la mandan al correo dice yo siempre puse atención y todo en clases fui muy disciplinado y todo pero tal vez por mi trabajo las tareas a mí se me olvidaba y ese día se me olvida la tarea y entonces viene y llego al día siguiente y dice bueno todos me aparecen que enviaron una tarea si menos es gratis y y ahora qué puercas digo y entonces vengo yo y le dio mire licenciada le digo yo honestamente yo ya le mandé la tarea y yo no sé tal vez usted sabe que los correos le digo yo los manda spam o yo no sé le dio yo quería dormir al sueño perfecto me dice cuando termine la clase me dijo vamos a ir al laboratorio que estaba ahí empezaban los laboratorios si verdad ya está un montón de computadoras entra su correo y si en la bandeja de salida está el correo a mi correo yo le pongo sin sin revisarse lo perfecto le digo y entonces viene y empieza verdad a dar la clase pero dice hoy quiero hablar de la honestidad hoy nosotros los periodistas tenemos que ser honestos tenemos que siempre decir la verdad y empieza a dar una una cátedra de la ética de las de decir siempre la verdad y yo cada vez que hablaba yo me sentía chaparrito y me iba sentando yo en el asiento y le digo yo levanto la mano si me dice mire licenciada le digo honestamente usted me ha tocado cogeja con esa clase yo no le puedo mentir no hice la tarea yo no le vuelvo a mentirle me marcó me marcó me marcó siempre diga la verdad medio medio bueno no le voy a dar los 100 no se lo va a valorar en siempre va a hablar por otro pero pero me la manda medio y todo el compañero muriendo de la red extraordinaria profesora saludo para ella si marlene es una de las maestras que yo siempre recuerdo con mucho cariño también el licenciado amador tú te acuerdas de amador me dio la clase de periodismo informativo desde ahí yo dije esto es lo mío realmente él marcó ese protagonismo en mi vida para yo poder redactar de una manera completa y totalmente objetiva sin olvidar alguna respuesta a las preguntas que cualquier periodista se hace a los cuales estructurar a los cuatro años yo saqué la carrera o que los cuatro años cuál fue tu primer trabajo mira que estando en la práctica profesional supervisada de periodismo en ingreso de la televisión a un canal de televisión local aquí en en tegucigalpa presentó noticias cual es como voy a calle él es el canal de maya visión de la televisión por cable maya visión me dieron la oportunidad de presentar si el del señor benítez de alcántara es correcto ok ellos me dieron la oportunidad de presentar ahí noticias junto a jessica pavón jessica pavón ahora están en a este juego que es todo en canal 6 yo presento junto a ella noticias el estelar de las 6 de la tarde y obviamente en el día nosotros íbamos a cubrir las diferentes fuentes verdad para poder estructurar y nutrir cada noticiero de lunes a viernes y después y después estando yo terminando la práctica tuve la oportunidad junto a otros colegas que hoy están brillando también en diferentes puestos de comunicación de asistir a representar a honduras al san juan puerto rico en en una en una en una comisión especial de cortometrajes y de festival de cortometrajes que se dio en ese momento para toda américa latina déjame decirte ese link que nosotros en honduras la universidad autónoma a través de su escuela periodismo gran ganó el quinto lugar de toda américa un quinto lugar de toda américa en mejores cortometrajes nosotros tuvimos el privilegio de llevar en un cortometraje a san juan puerto rico sobre los tahuacas un grupo obviamente indígena de gracias sí de gracias a dios claro y gracias pues nosotros trajimos el quinto lugar eso me dio la oportunidad para yo tener contacto con la universidad uvr la universidad de puerto rico para volver a puerto rico y sacar mi primera especialización en producción de televisión yo tenía 21 años de edad 21 años de edad 21 años de edad estuvimos allá junto a otra licenciada colega aquí hondureña y sacando ese es para que se realizaron lo hicimos alrededor de un año a un año estuvimos tres veces y yendo a san juan puerto rico en ese año no no y íbamos y veníamos lo más que estuvimos fue como de un mes y medio a dos meses cada vez que nosotros íbamos para terminar la experiencia extraordinaria vivir en aquel entonces en una cámara de filmadora de televisión de las que nosotros usamos aquí en ese entonces betamax dhs y al ver una tecnología digital ya en eeuu nos abrió también una puerta del conocimiento que no tenía en honduras entonces viniendo de allá me contrata a mí eunice reyes en las escuelas bilingüe vida abundante en honduras para yo ser su jefe de información y comunicación y poder entonces potencializar los proyectos que estaba haciendo esa organización de educación allá en la zona del empira abriendo escuelas totalmente de becadas por extranjeros para niños extremadamente pobres pero con las facultades psicológicas para poder obviamente estudiar una educación bilingüe cuánto tiempo trabajaste en vida abundante en vida abundante trabajé cinco años cinco años estuve ahí y la experiencia muy linda muy linda fue mis primeros ya trabajos de manera profesional ya graduado de la universidad nacional con la licenciatura en periodismo trabajé en enlace trabajé en enlace todo en todo el grupo de vida abundante que estaba el canal estaba las escuelas bilingües estaba la misma iglesia que producía asumimos sus propios programas de televisión su propio formato de revista verdad un semanario en toda esa producción de comunicación yo tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar me fue muy bien aprendí mucho y de ahí de los cinco años ingreso yo ya la prensa escrita en honduras salgo de vida abundante ingreso a diario y lealdo entonces a grupo ops a grupo ops a mediar la oportunidad la licencia de tania anuila sabión mi gran amiga siempre mantenemos la misma amistad se casó con uno de mis mejores amigos también otro periodista y pues inicia ya mi proceso de pues enseñanza de aprendizaje de lo que es trabajar en un grupo solo tenías la licenciatura en periodismo exactamente yo o sea déjame contarte ese link que yo estando en vida abundante agarré y tomé experiencia con lo que yo había aprendido en puerto rico con lo que yo había aprendido aquí en la universidad autónoma en la licenciatura de periodismo y con las cosas que yo hacía en en los diferentes productos como enlaces las cosas de la escuela el semanario las producciones de televisión de la misma iglesia y me dieron la oportunidad para yo seguir agarrando experiencia en televisión pero de ahí me dieron la oportunidad de poder potencializar mi conocimiento en prensa escrita en redacción tomé la gran iniciativa de moverme a diario el heraldo gracias a esa oportunidad que me dieron y para mí fue una escuela ok entraste al heraldo en qué sección fíjate que yo empecé a trabajar en el heraldo haciendo los los segmentos alternativos del diario en ese entonces eran los segmentos sociales y de ahí don jorge canaguati destinó a tania nuila para crear un grupo de revistas que fuera un plus para diario la prensa y para diario el heraldo y poder vender verdad y poder entregar a honduras un producto diferente un producto dirigido a nichos específicos y realmente este cocina de moda de todo empecé yo en la prensa obviamente nacional yo con ella empecé a trabajar en lo que es reportajes especiales de temas específicos de ahí pasamos nosotros a hacer productos diferenciados que tengan que ver con familia con educación con deportes con gastronomía con artes con cultura e incluso este link déjame contarte que eran 21 productos diferentes para nichos diferentes que nosotros atacamos aquí y producíamos obviamente para para el territorio nacional cuánto tiempo en ese grupo opsa en grupo opsa estuve alrededor de unos 10 años iba a cumplir unos 10 años cuando yo pues dejé grupo opsa pero fue una gran escuela para mí porque selín no hay mejor jefe que el que haya pasado selín por todos los puestos claro de una comisión en una en una sala de redacción una sala de producción y que tú puedas conocer absolutamente el teje y el maneje como se dice verdad claro popularmente de lo que hace cada persona dentro de la estructura de un medio de comunicación entonces yo pasé por eso a mí tania no y la me contrató para hacer los reportajes como te digo verdad los los de primer nivel que hace todas personas que me entran los de relleno correctos y los de relleno y yo fui escalando paulatinamente por todos los puestos yo pasé después asistente de editor después de asistir al editor tania no y la me promovió a ser editor después de ser editor pase a ser macro editor y llegué a ser jefe de redacción jefe de redacción en grupo opsa para diario la prensa y el heraldo y fue una gran oportunidad para mí y cuando decidí seguir estudiando porque te digo bueno a mí me sorprende la cantidad de cosas que ha sacado a estando en el arco sacaste otra 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 especialización o algo correcto cuando tania no es la me da la oportunidad a mí de optar a mejores puestos a puestos más altos me doy cuenta que me hace falta mi conocimiento primero el número uno para trabajar con productos diferenciados que estos productos financieramente fueran rentables para la organización tenía que ver con finanzas tenía que ver con con producciones de nuevos proyectos para la unión para para el grupo opsa me doy cuenta que me hace falta estudios de negocios de administración e ingreso a la universidad metropolitana para sacar mi primera maestría en ingeniería de negocios a todo esto cuando yo estoy en diario el heraldo busco también a los funcionarios de la universidad metropolitana de honduras para que me dieran trabajo en aquel entonces salí que yo tenía sólo 24 años 20 no empecé a los 22 años y me agarró una funcionaria me dice mire usted sabe que tiene una licenciatura me parece muy buen su recorrido pero está muy joven los muchachos no le va a hacer caso porque está muy joven tiene que esperarse más por favor venga dentro de dos años al cuando yo cumple 24 años volví y me dieron la oportunidad en ese entonces ya estaba de coordinador de la carrera de comunicación el licenciado aldo romero otro periodista colega amigo de nosotros tuve aquí mira qué bien él estaba de coordinador de la carrera y me da la oportunidad de dar clases que yo estaba trabajando en diario el heraldo verdad en la parte de prensa escrita y también como catedrático en la universidad metropolitana chica pero pero esa experiencia ya académica ese es otro mundo también verdad ser catedrático y como abona a lo que sos hoy bueno en la experiencia que estaba agarrando yo en los diferentes medios de comunicación ya lo que tenía yo el plus que tenía de puerto rico lo que yo estaba viviendo a diario en una en una sala de redacción de un periódico muy fuerte en el país para ese entonces me da la oportunidad de poder transmitir esa información a la nueva a la a la a la futura generación de periodistas que hoy por hoy también ya están metidos en los medios de comunicación incluso en choluzat ahí tenemos también referentes metropolitanos y en casi todos los medios de comunicación que que son referentes aquí en honduras entonces cuando yo estudio la ingeniería de negocios me doy cuenta que me hace falta también celine el conocimiento de poder mercadear un producto como mercadear como vender como quiere hacer crecer ese proyecto y tomó la decisión entonces de estudiar mi segunda maestría que es una maestría en gerencia de mercadotecnia la gerencia de mercadotecnia me ha dado la oportunidad también de que más adelante vamos a hablar de poder optar a otros puestos que no necesariamente son de índole periodístico claro ok entonces al mismo tiempo el heraldo entras a la metropolitana estás trabajando y está sacando de acto primera maestría pero pero a todo esto sos un joven adulto es correcto o sea tú y uno puede percibir que no tienes tiempo para para tu vida particular como manejas esa esa agenda porque porque vos tenés tu grupo de amigos yo veo que le dedicas tiempo a tus amigos como como alguien que tan ocupado también puede tener vida social trabajando al ritmo que que yo siempre me he tenido desde muy pequeños el in déjame contarte que yo desarrollé y sembré amistad dentro del gremio periodístico mis mejores amigos se convirtieron mis compañeros de trabajo mi gran amiga alejandra carrillo que siempre ha estado conmigo que estudiamos desde escuela colegio universidad trabajamos juntos siempre he estado ahí desde 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 los inicios sandra norales que hoy vive en inglaterra que es esposa de maynor figueroa el director pues el dt de la selección nacional de honduras tomito yo fuco una americana que pidió aquí su momento en honduras y ahora vive en eeuu recién eeuu siempre han sido mis amigos desde niños siempre mantenido la 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 esa 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 línea de amistad obviamente con los con los demás pues colegas periodistas que nos conocimos en la universidad autónoma y un sinfín de gente que fueron acoplando y apoyándome en esta visión en este proyecto de vida realmente en uno cuando es periodista tú sabes el link que no trabaja de 8 a 5 jamás o de lunes a viernes es un 24 7 y dentro de ese 24 7 siempre va a haber tiempo para la familia número uno porque no me olviden nunca hay familia y número dos para poder cultivar la amistad ok que siguió después bueno se link y sacando mi segunda maestría me dieron nada en el heraldo estaba en el heraldo y siempre en la metropolitana pasaron cinco años seis años y ya con la segunda maestría me facultan para ser un jefe de redacción aquel entonces manejamos alrededor de 40 personas cuando estaba en el apogeo la unidad de negocios donde yo trabajaba que eran las revistas que suplían al grupo al grupo al heraldo ya la prensa me doy cuenta también que necesito gestionar talento humano ingreso a otra universidad privada a sacar mi tercera maestría en la universidad en unitec en unitec está con mi tercera maestría había sacado dos maestrías en la universidad metropolitana y saqué mi tercera maestría en unitec de dirección empresarial con orientación a recursos humanos me abre el conocimiento en la gestión del talento humano y pues sigo avanzando en redacción y sigo avanzando en prensa escrita empiezo yo a redactar no sólo para para productos nacionales para medios nacionales sino que ya me invitan a pues escribir para medios de suramérica y medios de europa específicamente a londres donde realmente ahí viene la otra parte de mi vida estuviste en londres claro claro sacando mi tercera maestría y con todo lo que yo había pues aprendido en grupo opsa tuve la oportunidad de trabajar mandar algunas historias algunos trabajos periodísticos a londres inglaterra y posteriormente decidí decidí por mi propia cuenta moverme a vivir a a un país como en europa y es siempre cuando yo en los múltiples viajes de trabajo y de vacaciones también que me encantaba ir a europa y al medio oriente siempre pasaba por por inglaterra para conexión y quedarme unos días ahí yo decía yo tengo que vivir aquí yo tengo que vivir me encantó tanto me enamoré tanto de londres que decidirme moverme a inglaterra estuve un tiempo ya trabajando como editor de un periódico llamado express news es un periódico que trabaja en español y trabaja también en portugués para atender la comunidad latina de y también la comunidad de habla español y habla portugués que vive en inglaterra en todo el reino unido entonces tuve la oportunidad de moverme vivir convirtir con ingleses con comunidad latina e inglaterra y fue una experiencia demasiado linda cuánto tiempo linda estuve un año por allá viviendo en londres inglaterra y me encantó de verdad que me encantó esta experiencia de trabajar en un periódico europeo lo más sorprendente porque vos decís bueno los viajes de vacaciones yo he tenido oportunidad de estar en inglaterra y es un país extraordinario es muy bonito hay muchas cosas pero ya vivimos al vivir la experiencia algunos días pues pero ya vivir todo un año tener que adaptarte al estilo a las costumbres a alte y maneje que es lo que mencionabas como 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 te abrió la mente y que fue lo más impactante en el buen sentido la palabra que viviste muy lindo lo de verdad que los ingleses tienen una forma de vivir muy muy digna para el ser humano ellos saben tomar el espacio para trabajar tomar el espacio para dedicarle a su familia tomar el espacio también para divertirse y una sociedad muy adelantada a lo que vivimos hoy aquí en honduras una sociedad muy abierta a la forma de pensar a la forma de comportarse al respeto a la dignidad y sobre todo a la libertad de expresión en todos los sentidos en todos los sentidos y realmente eso fue lo que me conmovió lo que me impresionó lo que yo pude tomar a bien para traer a honduras a mi regreso al país y sobre todo esa gran experiencia de vivir en un reino valga la redundancia en un reino que realmente digno de imitar en todos los sentidos no me quedé porque me hacían falta mis padres tenía el distanciamiento social en ese entonces mi padre ya se retiró del trabajo estaba solo en la casa me apasiona estar con mis padres y yo dije voy a regresar a mi país porque yo pues que quise tener la experiencia de trabajar en un país europeo lo tomé lo hice y regresé al país volví a trabajar aldo romero me volvió a llamar a la universidad volví a trabajar a la universidad y estando aquí trabajando en la universidad antes de regresar a honduras fui dos veces a china con mi mejor amiga va a haber unos proyectos que obviamente querían emprender en eeuu y aquí en centroamérica de china continental y estuve yo en la en las en siete ciudades en cantón en foshan en beijing y un montón de ciudades conociendo la cultura asiática me encantó ese esa esa parte ese espacio que yo tomé estuvimos la primera vez estuvimos alrededor de un mes completito en china visitando siete ciudades y después regresé creo que fueron tres semanas después vine a pasar navidad honduras tres semanas después me regresé a china estuvimos también hay alrededor de unos 25 días y me regresé a tomar el puesto ya de administrativo en la universidad metropolitana de honduras ok o sea un currículum completísimo currículum que tiene mucho estudio que tiene mucho bagaje cultural que tiene mucha experiencia porque el viajar te abre la mente la forma de pensar de comportarte la experiencia te abre también el respeto por la dignidad del ser humano sea cual sea tu posición ideológica cultural religiosa y hasta política lo 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 has mencionado ya un par de veces sentís que en algún punto se te atropelló eso aquí en honduras yo siento que sí yo siento que sí que hay hay mucho bueno formas de de coartar la libre expresión la libre accionar de una persona no necesariamente estoy hablando de la parte política ni de la ni 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 de las leyes que también puedan coartar la el accionar de un ser humano en la libertad que tiene para convivir en una sociedad pero si honduras todavía necesita abrirse más abrirse más a nuevas formas de pensar a nuevas formas y estilos de vivir y que adaptarse a los cambios de la sociedad que lo está haciendo el mundo y porque honduras se va a quedar atrás hay mucho mucho temas tabús todavía aquí claro claro que si hay muy demasiados temas tabús demasiadas pues formas de pensar retogadas que machismo claro que sí que no 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 dan la libertad o la amplitud para que una persona se pueda desarrollar como ser humano como una persona completa dentro de la misma sociedad o abiertamente o abiertamente decir su preferencia exactamente decir su preferencia sexual poder convivir entre una sociedad y que no lo humillen que no lo lo latiguen que no lo señalen sino que realmente pueda haber vivido eso en cierta parte si te puedo decir que sí pero no yo me siento una persona feliz completa me siento una persona que realmente he logrado lo que he querido claro que sí y no busco en otro país lo que no puede ser acá yo sí puedo decir selim que yo he disfrutado mi vida que yo he vivido a cabalidad que que si has tenido esas esos señalamientos y muchas veces y muchísimas veces como se siente eso pues se siente terrible se siente terrible creo yo que no hay ninguna persona en este mundo que te pueda señalar y juzgar sin antes verse e interiormente y puedes decir porque yo voy a tirar la primera piedra si yo también tengo mis errores el apoyo de tus papás ha sido fundamental claro 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 que si mis papás siempre han estado ahí aunque son obviamente de una ideología muy clasista muy cerrada por su misma enfoque cristianismo que tiene sus valores pero si han estado ahí y en acción o para apoyar como ha llevado eso pues a eso que 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 deben de entenderte como como lo ha sabido de manera madura de manera respetuosa porque al final ellos son una autoridad para ganar una autoridad como los como lo ha llevado como como lo llevaste con en tu círculo cercano de amigos como pues fíjate que es basado en el respeto en el respeto de no lastimar o herir susceptibilidades en mis padres y basado en el respeto a la autoridad que yo les tengo y a ellos mismos verdad entonces se te puedo decir que si he podido convivir con mis padres si he podido enfrentarme en algunos momentos con todo el respeto del mundo que yo les tengo a ellos pero mis posiciones pues ideológicas o formas de ver la vida mis decisiones son son realmente mías son realmente mías y yo postigo a mi meta y yo cumplo lo que lo que realmente me trazo y nada pues me puede detener verdad hoy estás en una relación yo ahora estoy en una relación y está hoy estable solamente estable tú lo puedes creer antes de empezar el programa bonita sí muy bonita y eso quiere decir que la verdad has tenido que superar como en todo fracasos claro porque la parte sentimental nos acompaña es correcto o sea vos puede ser varias licenciaturas varias maestrías pero los sentimientos es una una parte fundamental de nuestra vida claro claro y yo creo que al final la vida te ha premiado y lo digo por conocimiento de causa hemos hablado de que hay gente que se aprovecha hay gente de que tiene malas intenciones que busca cómo beneficiarse particularmente también en relaciones heterosexuales y homosexuales correcto y y hoy como puedes decir puede constatar que está bien que la vida se te permitió vivir eso bien porque lo merece pues claro claro como toda persona como todos ciudadanos de un país como todo hondureño merece ser feliz por hoy si te puedo decir que estoy gozando plenamente mi vida en todos los sentidos de la palabra integralmente yo 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 me siento bien y le doy gracias a dios por estar en este momento tan lindo si no y se miran súper con penetrado yo digo que él te manda no 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 es una relación basada en el respeto basada en la confianza amor que nos tenemos basado en el amor y ambas personas conocemos de la madurez a totalidad y creo yo que en este momento de la vida una pieza fundamental que pueda apoyarte en tus decisiones profesionales es básico que sea combustible para empujarte para que salga adelante así es motivarte decirte mira ocupo que creo que deberías de ser esto y y eso como reitero se da en todo tipo de relaciones y eso más bien es lo que se tiene que buscar que sea un motivador que sea alguien que te que te busque que a mejorar cada día más yo creo que lo está haciendo pues si estamos muy bien muy bien de verdad que en esta parte es que lo tengo que decir porque yo sé que va a haber la entrevista y hay que hacerle un espacio pues un espacio porque con todos mis invitados le digo hay la vida amorosa que tal parte de will es parte del correcto es parte de y sobre todo de un periodista que está atento a lo que pasa en la sociedad y es una parte fundamental para la hable con hable con con miguel sí y él me decía mira celín me dice qué problema que uno tiene una decisión particular y que lo quieran satanizar por esa decisión particular o que lo quieran minimizar por esa decisión particular y no reconozcan todo el talento y todo el estudio y toda la capacidad que tenemos medio y yo creo que eso lo digo públicamente me opongo a a esa estigma que puede haber por las preferencias sexuales en honduras cada quien toma sus propias decisiones cada quien va a rendir cuenta de lo bueno o lo malo que haga correcto y nadie tiene que estar en ese y lo digo así en ese joder hombre yo tengo una prima que abiertamente es lesbiana y su pareja la trata como ningún hombre la pudo haber tratado antes y ella es feliz y yo al ver a mi prima feliz me siento feliz y si hacemos una broma nosotros somos varios varios varones verdad y la primera vez que ella en la reunión familiar llevó a su novia quedamos con las tapas abiertas hermano porque es un cheto que no estén y ahora ella es como una prima la queremos mucho y yo creo que eso eventualmente tendrá que superarse en honduras will claro que si ese es un tema pues tabú que muchos defensores han querido pues terminar de dar apertura en la mentalidad hondureña y cuando usted viaja al extranjero miras el derecho que tienen de libertad todas las personas en las sociedades europeas en las sociedades y sociedades americanas tú puedes ver la diferencia que hay espero yo que algún día honduras pueda gozar de esa libertad para todos los hondureños ok qué bien qué bien felicidades por ello y felicidades por por decirlo de frente y por por mantenerte con tus decisiones así que un saludo para tu amorcito y qué bueno que están viendo si te lo mereces te lo digo honestamente te lo mereces son mi amigo y te lo mereces te lo digo muchas gracias volviendo entonces a la parte ya administrativa de la universidad o sea porque tanta capacitación tanta de tanto trabajo arduo y que ya no fuimos compañeros de trabajo ya ahora te miran todo un señor y estoy allá ya estás en la parte administrativa contame correcto si yo vine a formar parte ya de la administración de la universidad conociendo a los funcionarios de esta institución me dieron la oportunidad de ser gerente de mercadeo en un periodo de tres años formalicé nuevas estrategias de marketing para potencializar los valores y en la buena calidad de educación que brinda la universidad ya con 10 campos en el territorio nacional me dieron esa oportunidad y seguidamente pues pasé a ser el coordinador de la carrera de comunicación a la salida de nuestro amigo aldo romero que pasó a votar universidad yo entonces tomé el puesto de coordinador de la carrera potencializando la carrera trabajando por ellos para poder distinguir a la generación de egresados de comunicación social y pública entre uno de los obviamente mejor repertorio de periodistas graduados en esta nación ok y cuánto tiempo ha estado en esa en esa faceta porque realmente estás en eso correcto actualmente yo soy catedrático de esa facultad saliendo yo de coordinador de la de la facultad de esta carrera la rectora en su nueva en su nueva ejecución como en la rectoría liderando esta universidad tomó a bien invitarme a ser el relacionador público de la universidad a nivel nacional empezando esta pandemia también en el mes de marzo del 2020 también tomé el cargo de gerente nacional ahora de mercadeo de la universidad entonces actualmente estoy como gerente de mercadeo de la universidad también soy catedrático de la universidad en grado en posgrado y educación corporativa actualmente estoy dando un diplomado a profesionales de distintas áreas en todo el país de relaciones públicas estrategias de relaciones públicas para potencializar las instituciones y las marcas y también me estoy a cargo de director para honduras de la organización mundial de periodistas y profesionales del turismo educando a un gremio periodístico sobre temas de desarrollo turístico que no estamos impinidos totalmente aquí en honduras y creo que es una enorme oportunidad para seguir trabajando por mi gremio trabajando por nuestro gremio ayudando a muchos colegas en todo el territorio nacional a que busquen diferentes rubros y que sean emprendedores que puedan poner obviamente crear productos verdad de desarrollo periodístico y turistas en un puesto en el colegio de periodistas correcto sí ahí ya estando con con trabajando con dagoberto rodríguez fuimos compañeros en diario la prensa después yo lo invité a formar parte de nuestra plantel de catedráticos de la carrera de comunicación dagoberto rodríguez me llamó me invitó a que formara parte de la junta actual dos mil diecinueve dos mil veintiuno del colegio periodista de honduras aquí se me abrió también la oportunidad para apoyar al gremio periodístico en toda la visión que da goberto rodríguez y la junta directiva pues han trabajado sobre todo en libertad de expresión sobre todo defendiendo a muchos colegas que han sido pues han tratado de callar y qué bueno que lo hacen porque cuando hubo una acto clarito de violación a los derechos humanos nos dejaron solos y nos dejaron solos nadie nadie estuvo con nosotros sin ningún medio de comunicación debe ser satanizado por su forma de dar la ley exactamente por su por su por su ideología por su forma editorial por real si por su posición editorial como nunca antes en un canal de televisión militares quemaron los transmisores hicieron lo que quisieron bombas lacrimógenas en canal al 36 y eso lo recordamos y agradecemos a dios que la vida nos permitió pasarlo y estar vivo wilfredo sí y qué bueno que ahora esa conciencia de unidad de gremio de respeto de gremio de que no deben de vituperarnos está presente porque en aquel momento no requeríamos pero gracias a dios lo superamos con la fortaleza de todo el equipo de trabajo y sólo nosotros sólo nosotros lo hicimos ahí una sola y ahora yo pues aplaudo porque soy fiel defensor de la libertad de expresión y la libre visión del pensamiento y qué bueno que lo están haciendo así si todo el programa te he visto con una mascarilla de 50 minutos contamos el director de 50 minutos un noticiero de fin de semana que habla de los temas más importantes de honduras y el mundo con buen suceso lo he visto que ha ido creciendo y te felicito porque así como me felicitaste y que estaba brillando con me dijiste me dijiste que estaba viendo con su propia o lo haces son un referente son alguien que se respeta son alguien que le ha tocado trabajar duro arduo para que tu nombre en los medios de comunicación sea reconocido y pese will contame cómo vas 50 claro mira estando en la universidad y compartiendo con tanto talento y lleno de juventud de valores me encuentro yo con el hijo de una gran amiga una gran amiga iris castillo que es hermana de lina que castillo que la tuviste también aquí en este programa esposa de también de del finado colega abogado pablo matamoros verdad y otro medio de comunicación me encuentro yo con fabián sevilla y fabián sevilla al estar estudiando con nosotros en la carrera de comunicación cursó muchas clases conmigo en diferentes asignaturas y él de verdad que se hacía sobre sobresalir de los compañeros aportando rápidamente ideas estructurando historias periodísticas y yo dije este muchacho tiene algo este muchacho tiene algo y formamos pues juntos la idea de concebir un espacio periodístico para la televisión para la radio y ahora próximamente para la prensa escrita digital de un proyecto estructurado llamado 50 minutos hn 50 minutos es un proyecto que está así como tú en pro de la sociedad hondureña buscamos diferentes formas de ver la noticia de abortar los temas torales que definen el futuro de un país ese es nuestro eslogan y abordamos personas que son que tienen el poder de decisión en este país y que tienen muchas cosas que contarnos que puedan afectar o que puedan ayudar a este pueblo hondureño mira will yo agradezco que me has contado tu historia de vida en un abrir y cerrar de ojos se fueron se fue el programa te respeto y te felicito eso es un ejemplo son un ejemplo y qué bueno que has formado a muchos comunicadores que hoy por hoy están brillando con luz propia qué bueno que seguís trabajando qué bueno que seguís con esa visión de salir adelante y que podemos seguir esperando de google porque tus televidentes tus amigos están viendo la entrevista y quieren saber qué podemos esperar de vos bueno muchas gracias el link por este espacio muy lindo en la plática que tuvimos entre amigos entre amigos lo primero que colega serán somos amigos claro gracias por esta oportunidad gracias por creer en mis proyectos como como profesional puedo decir que el proyecto de 50 minutos para y va en grande estamos trabajando fuertemente en nuestro espacio digital ya en nuestro periódico digital y vienen muchas más pues sorpresas de nuevos formatos editoriales periodísticos que no se han visto en honduras que yo lo tuve la oportunidad de verlos en europa los quiero yo implementar en este país porque yo creo en este país claro yo tengo valores muy plantados desde mi familia desde la educación que me que he recibido y ahora con todas las pues la experiencia que la vida me ha dado en esta en esta en esta carrera de la comunicación pienso yo seguir aportándole más honduras siguiendo pues dándole la oportunidad a muchos jóvenes que al igual que yo algún día y como tú fuimos soñadores porque cuando entramos a la escuela pero fuimos soñadores de lo que hoy es hoy estamos viviendo así que yo te doy pues mis muestras de agradecimiento por este espacio y créeme que sigo confiando en honduras que como hondureño sigo confiando en este país tenemos mucho que dar y al igual que tú y al igual que yo también viene una nueva generación como tu hermano una nueva generación como como los niños que hoy vemos en la escuela que es merecen una honduras mejor una honduras libre una honduras independiente totalmente independiente y que se pueda acoplar al desarrollo de los países y al desarrollo de las sociedades antes de que nos vayamos un esto que tengo para todos mis invitados en las mascarillas a salón a muchas gracias te voy a pedir que sobre la que tengas y corre con gas verdad correcta la mascarilla salón eso muchas gracias gracias por tu tiempo gracias a la historia y espero que te haya sentido cómodo espero que que de verdad pues esta sea la primera y no la última will claro platicamos claro así es muchísimas gracias a salir por el espacio y un saludo a toda la nación que sintoniza solucidad y este programa a jalón gracias señoras y señores esperamos que le haya gustado la historia de este colega de este amigo wilfredo seguera los esperamos el próximo domingo feliz día se encienden los motores el programa ya para comenzar abróchense bien los cinturones que la entrevista va a iniciar plática mena que se limpia para realizar con invitados que su vida nos van a contar hay emociones sentimientos todo puede pasar ven súbete y vámonos a jalo 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 con selim lópez